Hola, buenas, soy Ian Anunza, fisioterapeuta-reaptador y vamos hoy con la segunda rutina, ¿vale? Hoy tocará un poco de espalda y un poco de bíceps, ¿de acuerdo? Haremos 5 rondas, ¿vale? En las cuales haremos 15 repeticiones de cada ejercicio. Cuando termine un ejercicio, paso siguiente y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Primer ejercicio, ¿vale? Será estirar la toalla, ¿de acuerdo? Nos ponemos de pie con la toalla, simplemente lo que haremos es intentar estirarla, ¿vale? Y a partir de aquí lo que haremos será subir y bajar los brazos. Serán 15 repeticiones, ¿de acuerdo? Segundo ejercicio, ¿vale? Nos ponemos aquí y haremos cool de bíceps, ¿vale? Yo, por ejemplo, que no tengo pesas, pues lo haré con dos mochilas, ¿vale? Aquí podemos poner cualquier tipo de libro que nos cueste realmente, ¿vale? Pero lo importante sobre todo es tener los codos bien pegaditos, ¿vale? Para poder hacer el gesto de acerrío. Podemos hacer una y una, ¿sí? Lo que quiero realmente es hacer 15 repeticiones con cada brazo, ¿de acuerdo? Me da igual si es así o me da igual si es unilateral una vez u otra vez, ¿vale? Ahora mi espalda, intentamos conectar escápulas atrás y subimos y bajamos las pesas. Bien, este es el segundo ejercicio, 15 repeticiones, ¿vale? Pasaremos al siguiente. Nos ponemos al suelo con una esterilla, ¿vale? Y lo importante en este ejercicio es el arrastre, ¿de acuerdo? Nos ponemos a una altura más o menos más ancho de nuestro pecho, ¿vale? De nuestros hombros, los codos bien pegados al suelo y simplemente lo que voy es a arrastrar hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Para más facilidad podemos levantar las piernas y si no arrastramos todo el cuerpo, ¿vale? Serán 15 subidas y bajadas, ¿sí? Pero manteniendo sobre todo los codos bien pegados al suelo. Bien, por último ejercicio nos tenemos que tumbar boca arriba y las piernas flexionadas porque lo que vamos a hacer es apretar nuestra espalda contra el suelo, ¿de acuerdo? Y serán 15 repeticiones, manteniendo unas 5 segundos de contracción, es decir, yo estoy en esa posición a 90 grados más o menos, uno más arriba, por favor, simplemente manteniendo 90 grados, aprieto hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Bien, y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Perfecto. Bien, ya lo tenemos, son 5 repeticiones, 5 series, perdonad, en 15 repeticiones de cada ejercicio. A tope.